Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Nicole. Bien, también gracias por conectarte con nosotros a Subo Animal. Y estuve viendo que necesitabas contarnos algunas situaciones o algunas cosas que estaban pasando en tu casa. Sí. Lo que pasa es que llegó un gato a mi casa de un día para otro. Empezó a llegar esta visita que se quedó escondida entre medio del patio y con mi hermana chica decidimos dejarle un poquito de atún o agua, ciertas cositas, para que saliera de sus cositas y poder ver en qué condiciones estaba el gato que había llegado a mi casa. Perfecto. Cuando logró salir, nos dimos cuenta de que al gato le faltaba una manícola. ¿Qué? Tenía un corte. Sí. ¿Ya? ¿Pero dónde? ¿Le faltan como los deditos? Aquí, aquí, aquí. Yo creo que desde acá. O sea, como la parte final del antebrazo. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. O sea, como que ya no lo tiene. No es que lo perdí en algún momento. No. Tú lo viste y ya no lo tenía. Llegó sin eso. Exactamente. Guau. ¿Cómo fue tu reacción cuando lo viste? Igual fue heavy porque yo pensé que se estaba muriendo el gato en mi casa. Entonces nos empezamos a preocupar y cerca de mi casa hay muchas veterinarias. Ya. Entonces les preguntamos qué hacíamos. Claro. ¿Y qué pasó? Porque el gato es muy arisco. Porque en el fondo, tú no lo puedes tomar como uno en general. Toma a sus gatos y dice, bueno, vamos al veterinario. No. Yo creo que es importante contarlo porque a mucha gente le debe pasar como te acercas y... Y él corre. Qué tímido. Oye, ¿le pusiste algún nombre a pesar de que quizás lo veas un poco como a la distancia? Sí, se llama Pirata. Oye, ¿y cómo has ido trabajando el tema para que Pirata se acerque a ti? Hay dos veces a la semana que le estoy dando estos chasis de comidas como húmedas. Sí, esos premios. Perfecto. Y me mojo los dedos con el juguito de la comida. Ya. Entonces yo me acerco y dejo mi mano. Pero igual a una distancia. Yo me estiro y me dejo mi mano. Y de esa forma él se acerca. Como a dolorosarme los dedos, se come el juguito, él logra bajarle cariño. Pero ha sido un trabajo como de varios intentos para que él no se aleje. Yo creo que lo que quiere es estar en un lugar tranquilo pero que hayan recursos. Y fue eso un poco lo que encontró en tu patio, ¿no? Sí, eso es lo que él encuentro. Tiene sus lugares, ya sabe dónde dormir, dónde, por ejemplo, acostarse en las mañanas y le llega su ojito. Por ejemplo, a nosotros nos llega, nosotros podemos abrir una ventana de la pieza, del primer piso que es donde duerme mi mamá. Y la tele da hacia la ventana. Entonces él sabe que en las tardes nosotros vemos algo de tele y él se va a la ventana a ver tele con nosotros. Pero siempre a una distancia de nosotras. La evolución de pirata fue que ya como que entró a tu casa. No. No, no logra entrar. Él se pone en el borde de la ventana. Ya. Y da hacia el patio donde él vuelve. Perfecto. Pero no logra entrar. Como que le da miedo todavía, no sé. Y tampoco has logrado llevarlo al veterinario. No, solamente han venido veterinarias a verlas de una distancia también para ver cómo está, por ejemplo, su patita. O le puedo sacar fotos y le mando fotos a la veterinaria. Y en la comida le vamos trazando algunos antibióticos. Ya. Ahí es súper importante explicar y lo hemos hablado en otros capítulos. Están los gatos ferales. Hay un nombre que a mí me encanta que es gatos comunitarios. Ellos no tuvieron una buena fase de adaptación y sociabilización con las personas. Y por eso como que nos temen y no disfrutan del contacto humano. Entonces con pirata lo que uno tiene que hacer es como en esta gama de opciones que tiene un gato feral. Hay unos que realmente yo no recomiendo que vivan como con gente o adentro de la casa. Entonces por eso te preguntaba cómo ibas un poco con pirata. Pero por lo que veo pirata claramente no es un gato que sea feral completamente. Sino que él yo creo que ha pasado por situaciones en la vida de desconfianza. Y ahora entre los churros y el cariño ya veo que ya está en la ventana de tu casa. Y ya está como súper adaptado a ustedes. ¿Cuál es tu idea con pirata? ¿Qué te gustaría? Oye, a mí me gustaría primero poder llevarlo al veterinario. Que las chicas que lo den con las fotos puedan examinarle bien su pie. No sé, ver si tiene algún chip o no sé, vacunas. Una, todo ese tema como de responsabilidad también que uno tiene que tener con sus animales que al final como que pasan a ser su familia. Para tomar un gato feral tenemos dos opciones. Una es por ejemplo hacer una rutina de alimentación dentro de un canal de transporte. Puerta abierta o sin tapa en un comienzo. Le das ahí la comida, él va a entrar, le pones una frazada quizás, él puede dormir adentro. Pero un buen día cuando entra a comer le ponemos la puerta. ¿Pero qué pasa si esto no funciona? No nos funciona lo de la jaula de transporte. Lo hemos mostrado también y es súper importante y ahí yo es feliz de orientarte que son las jaulas trampa. ¿Ya? Las jaulas trampa son dispositivos en donde el gatito se le pone una como pequeña carnada adentro. Y el gatito al ingresar acciona una palanca y la jaulita se cierra, ¿no es cierto? Y ahí nos queda adentro. Yo creo que la primera es como ver si se da la opción de que por lo menos nos deje hacerle cariño. Porque el cariño es solamente con el churu. Si yo me acerco igual corre. O sea que igual es una adaptación de él y de nosotros con piratas. Obvio. Yo he tenido casos de gatos que mucha gente me dijo, no lleno es ultra feral, no se deja tocar. Bueno, lo agarramos, le damos cariño como amor, cuidados. Lo dejamos indo en un tiempo y en un par de días resulta que era el gato más regalón del mundo. Entonces yo creo que sería súper bonito que le dieras esa oportunidad a piratas. Yo por lo que veo igual las señales que tú me das, yo creo que sí, yo creo que se puede lograr perfectamente. De hecho un gato feral jamás se dejaría hacer cariño aunque se esté comiendo algo rico. No lo sé, no, no. No, 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 no. Jamás. Entonces yo creo que hay señales en que yo creo que te la puedes jugar ahí por piratas y por la vida indoor que, pucha, de repente les hace tan bien. Yo creo que te va a sorprender. Yo creo que va a resultar bien. Sí. Oye, igual espéralo. Te quería, Nicole, dar las gracias por contar esta historia que de repente le resulta tan cotidiana a mucha gente. Hay muchos gatos que buscan refugio y recursos en otras casas donde hay otros gatos. Y es súper importante que estos gatos, de verdad, dentro de lo posible nos hagamos cargo. De verdad, gracias por haberla mostrado, por visibilizar estos gatitos que llegan a los patios que son millones. Millones y millones. Así que siempre también podemos hacer algo por ellos. No, no. Gracias a ustedes. Sobre todo por los consejos. Ya. Y yo quiero después que me cuentes cómo le va a ser pirata pero ya de indoor. Ya. Sí. Ahí te cuento. Ya. Así que un besito grande. Espero que después algún día nos conectemos con pirata aquí encima y te juro que va a resultar.